¿Qué tal miren? El día de hoy nos encontramos en una construcción de adobe tiene unas vigas de madera y hay un dato que les voy a compartir La construcción en sí, los muros son de adobe, son de tierra y lo que es la cubierta es a base de vigas de madera estos boleos, unos tablones y luego tiene arriba una capa tenían una capa de tierra pero ahora ya es de concreto entonces tenía aquí un cielo, quitamos el cielo lo que me llama la atención es que tiene poliducto ahora por norma nos permiten que las instalaciones eléctricas tengan cuando está en contacto directo con la madera tengan poliducto, tienen que estar aisladas con un tubo conduit una tubería ya sea de pared ligera pero pues tienen que estar protegidas al menos por norma entonces esta construcción tiene más de 70 años entonces así lo hacían en esa época y pues funciona, no quiere decir que que forzosamente se vaya a incendiar la construcción o demás entonces lo que quería compartir es que existen este tipo de construcciones aunque no, ya no cumple con la norma actual pues así era como se ejecutaban se fijan aquí está el foco, el poliducto y luego pasa a la otra habitación y lo baja al apagador y lo baja a lo que son la otra habitación y a lo que son los contactos, etc. entonces así es como funcionaba y como ha funcionado por más de 70 años ¡Gracias!